¿Qué tal amigos de Frecuencia Deportiva? Un placer saludarles. Es evidente que México no va a enfrentar al mejor Salvador por todo lo que ha sucedido antes de este partido. Lo cierto es que los salvadoreños están haciendo hasta lo imposible para tratar de hacer una presentación digna. Ahora, ¿qué va a pasar con la selección que dirige hoy el profesor Osorio? Bueno, pues este es un arma de doble filo. Si no gana bien, si no gusta y no golea, creo que la afición se lo va a demandar porque es lo que como mínimo se espera ante una desarropada o desarrapada selección salvadoreña de fútbol. Obviamente hablando en lo futbolístico, con todo el respeto que se merecen los amigos centroamericanos. En fin, creo que Osorio sabe la que se está metiendo porque en Honduras ya lo están esperando con los brazos abiertos y sin duda esto no va a ser parámetro ni tan siquiera le va a servir de ensayo a la selección mexicana lo que van a tener el próximo fin de semana contra El Salvador. Soy Javier Olalde, los invito para que nos siga acompañando a través de estos videoblogs y obviamente para que nos dé su punto de vista.